Hola, mi nombre es Sergio Blanco, lo que te quiero mostrar es un recurso para improvisar sobre vueltas de blues, reciclando esta basecita que hacen a veces los bajistas, que es, bueno... Está llena de notas y sirve para un montón de cosas. Lo que te quiero mostrar es cómo utilizar este arpegio que toca el bajo, que es primera, tercera, quinta, sexta o trece y séptima. Entonces lo que hace el bajo es tocar tiempo por tiempo, una por una, estas notas. Entonces te queda... Después se pasa una cuerda más para abajo, que es para tocar esta nota que sería Re, acompañando el resto de las notas del acorde. Después vuelve a La. Después toca Mi, pero hace media vuelta porque no tiene tiempo, son solo cuatro pulsos en el compás. Listo, se terminó, ahora el otro. Y después otra vez la tonica. Bueno, no, y termina con el Mi, perdón, vuelve a La quinta. Bueno, ya está. En realidad no era esto lo que te quería mostrar. Yo lo que te quiero mostrar es cómo expandir eso, para poder usarlo para improvisar. Entonces lo que vamos a hacer es buscar esas mismas notas en el resto del mango. Vamos a tocar. Y acá encontramos que aparece de vuelta. Y acá de vuelta. Y así toda la vuelta. No, perdón. Y se me terminó el mango, ¿no? Entonces. Vamos ahora tocando sobre la base. A ver. Ahí va. La. Ahora Re. Ahora la de vuelta. Mi. Re. La. Mi. Y otra vez. Etc. ¿Verdad? Ok. Bueno, lo que vas a hacer es buscar. Con cinco dibujos tendrías que poder cubrir todo el mango. ¿A qué me refiero con esto? Y yo salgo de acá. Puedo pensar que ese es uno. El siguiente está más o menos por acá. Voy a tocar más despacio para que lo veas. Tercera. Quinta. Sexta. Séptima. Tónica. Quinta. No, tónica tercera. Quinta. Sexta. Siete. Tónica. Quinta. Más adelante puedo tocar esto. Tres dibujitos. Ahora vamos a tocar desde acá. Quinta. Trece. Siete. Tónica. Tercera. Quinta. Trece. Siete. Tónica. Tercera. Quinta. Trece. Siete. Acá está Está lindo para elegir una u otra Entonces, de vuelta Ahí se mezclan esos dos Están unos cerca del otro Pero bueno, yo puedo dividir eso en dos Serían cuatro y tengo uno más Que puede ser acá Desde la sexta con el dedo uno acá Sexta, séptima, tónica de vuelta Acá estamos otra vez en este traste Que cuando ves que la guitarra se repite en los puntitos Lo que está acá Es lo mismo que está acá Bueno, entonces acá Y ahora viene tónica, tercera Quinta, sexta, trece Octava Y acá empieza de vuelta este Acá Bueno Una vez que aprendiste todo eso en la Después para cambiar de acorde, de tono Lo único que hay que hacer es encontrar el traste El traste Encontrar el casillero que es Entonces, cuando acá estás en la Esto mismo, buscás el re La, si, do, re Y para el mi Acá, mi, mi Y el resto de los dibujos Acompañan como si fuese un bloque Todo junto Nada, eso es todo No sé qué más decirte Cualquier cosa me preguntan Acá Ah, esto es lindo también El tema de hacer acordes Justamente Esto Es lo mismo Tónica, quinta C, trece C, trece Séptima Bueno Acá también acá abajo está No sé si se ve ahí A ver Pero también es lindo tocar solo dos cuerdas Cuerditas O tres Acá tengo tercera y tónica En la tercera cuerda Y en la primera Y acá tengo tres notas ahí para jugar Quinta Trece Siete Entonces Y con el mismo concepto voy paseando por todo el mar Entonces por ejemplo Esto queda muy lindo Para acompañar solistas o cantantes Por ejemplo Cuando empieza la base Se van Muy Herbert Y con el mismoafa Los conceitos Y cortan Undo Y en la otra Si Adiós Bueno Que Y Y Y Bueno gustado este videito esta información podés suscribirte a mi canal poner me gusta, podés hacerme preguntas esto va a ser una serie de videos en la cual voy a mostrar este tipo de cosas que me gustan porque hace de que con un poco nulo o algo de estudiar y prestar un poco de atención sin tener que ir a una academia podamos tocar un poco nos vemos como verás lo estoy improvisando y bueno, eso es otra cosa también que hay que hacer estudiarse la vueltita y después olvidar bueno, acá es así